En el municipio de La Lima, tras una operación de inteligencia, agentes de investigación de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, han logrado sacar de circulación a un miembro activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha, MS-13, este conocido con el alias El Espanto. Cabe mencionar que este individuo operaba en una zona del territorio de la Pandilla 18, intimidando a los dueños de los negocios que están establecidos en este sector. Gracias a la captura se ha logrado evitar una cuantiosa suma de dinero que iba a ser pagada por los comerciantes que están establecidos en La Lima. Aquí se ha logrado decomisar dinero en efectivo, producto de esta acción ilícita y el teléfono celular con el cual esta persona realizaba esas llamadas extorsivas y enviaba esos mensajes intimidatorios. ¿Tenía antecedentes? No cuenta con antecedentes penales, sin embargo, desde hace varias semanas atrás, producto de una denuncia, se le venía dando seguimiento, hasta que el día de hoy, gracias a esta operatividad que sostiene la DIPANCO, se ha logrado dar la captura de este sujeto. ¿Continúan este tipo de operativos de forma permanente? Así es, estos operativos, tanto por la División Antipandillas como la División de Seguridad del Transporte Urbano, continúan en todo el territorio nacional y en la zona norte, en San Pedro Sula, no es la excepción. En ese momento se realizan saturaciones en las principales terminales de buses de nuestra ciudad, tratando también de garantizar la seguridad en lo que es el transporte público. ¿En cuanto a las denuncias, recordamos las líneas donde la gente puede denunciar? Así es, puede ser a la línea 143 o se puede presentar a cualquier regional de la DIPANCO establecida tanto en San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, Tegucigalpa. Aquí recuerden que su denuncia es totalmente anónima, no solicitamos su nombre completo ni su número de identidad. En ese sentido, contamos con la figura de testigo protegido.